Adiós, amigos. Ah, eh... Dile a Dashi que siento mucho lo de la camisa. ¿La camisa? Él lo entenderá. Pues yo creo que usted es un vago de... ¡No te venís! ¡Eh, Dashi! Tengo una buena noticia y una mala. La buena es que he escondido las alas de Tinabi en el pozo, como usted me ha dicho. ¿Dojo? Y la mala es que he lavado su camisa blanca con sus calcetines rojos. ¿Dashi? Estupendo, Dojo. Acabas de revelar mi identidad. ¡Oh!